Bueno, realmente es muy emocionante, ¿no? Después de tantos días de acampe, de compartir todos esos días de lucha con la mayoría de los compañeros y compañeras que están aquí presentes, entonces logramos lo que todos esos días nos proponíamos, que era poder levantar la intervención. No solo logramos levantar la intervención con una compañera, como es Sonia Beltrán, una trabajadora de la educación, la reconocida directora de la Escuela 57, que ojalá con gobierno popular volvamos a tener nuevamente esa escuela, que es la escuela que se quemó, que debe recordar la mayoría. Y si no que también lo hacemos con gobierno popular otra vez, con Alberto y Cristina en La Nación, con Axel Kicillof y Verónica Magario en la provincia de Buenos Aires y con una intendenta de la CAMPE y de la lucha educativa también. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes por estar acá. Y quiero también poder nombrar a la compañera Mariana Cataño, de Zuteba, porque fueron muchos días los que hemos compartido en este lugar. Quiero reivindicar a las mujeres de los movimientos sociales, a nuestra querida compañera María González, que tenemos el honor de que también sea consejera escolar. a María del Carmen Bordón, que es una compañera que también fue perseguida por la política de Cambiemos, injuriada también, como la compañera Cecilia Parenti, que recién hoy puede asumir. Como la compañera también Liliana Ojeda, que en esos días de intervención fue expulsada de su oficina y hoy puede retomar su cargo. No va a ser tarea fácil, porque si bien recuperamos la conducción, se pudo levantar la advocación, todavía ellos están ahí adentro. Hoy no se animaron a venir. Hicieron un montón de artimañas, pusieron precios a sus manos también, quiero que lo sepan. Y sin embargo, ante tantos obstáculos que todos los días vamos salteando, saltando, esta vez, otra vez, no pudieron. Hoy intentaron que esta jura no se haga, pero otra vez les ganamos, compañeros y compañeras. Otra vez, les volvimos a ganar. Vamos a tener un camino largo de restauración, de reparación. nuestras escuelas siguen aún muy mal. La situación económica del municipio todavía está muy mal, pero estamos esperanzados de que iniciamos un camino que tiene que ver con el compromiso, con la organización popular. un camino en el que estamos invitados, invitando a todos y todas, porque fue de esa manera que nosotros pudimos poner en evidencia y visibilizar lo que estaba pasando en Moreno. Por esa razón, también invitamos a todos a que reconstruyamos juntos nuestras escuelas, porque no nos podemos quedar resignados a la situación económica y porque demostramos que en la adversidad igual podíamos hacer cosas juntos. Estamos proponiendo que este verano nos juntemos todas las organizaciones, los sindicatos, los papás y las mamás, los directivos, los empresarios de Moreno, y que durante el verano vayamos a hacer jornadas solidarias a nuestras escuelas, para que los chicos puedan empezar por lo menos con las cosas básicas y con una escuela reparada por su comunidad, reparada también por su municipio, reparada por su consejo escolar, aunque la situación económica no nos permita hacer todavía la totalidad de las cosas. La provincia, como me comunicó el compañero Axel Kicillof, nuestro gobernador, está en una situación crítica. Pero sabemos que con la recuperación del gobierno popular, así como Néstor Kirchner una vez nos dijo que podíamos salir del infierno, lo vamos a lograr una vez más. En esta pared hoy queríamos llegar a hacer el mural de Sandy Rubén, pero bueno, estuvimos juntando la plata, honestamente, la conseguimos recién hoy, así que en un tiempito más la idea nuestra es que el frente, este consejo escolar, saque ese verde, verde Vidal que tiene y tenga los rostros de nuestros compañeros Sandra y Rubén. vamos a transitar momentos difíciles, Sonia va a tener una tarea difícil, así como los demás consejeros escolares, así que lo que les pedimos a todos y todas, como digo siempre, es que nosotros vamos a cuidar de este consejo, que vamos a transparentar los fondos, que va a seguir el comité de emergencia como contralor de lo que sucede en el consejo escolar, porque todavía es necesario. pero así como estos consejeros escolares y esta intendenta va a cuidar de este consejo escolar, le pedimos a toda la comunidad educativa que nos acompañen y que nos cuiden, porque no va a ser tarea fácil. Dijimos que Moreno es el lugar donde crecen las mil flores y decimos también que Moreno es el lugar donde van a crecer las mejores flores de toda nuestra República Argentina. Van a crecer las mejores flores porque ese es el homenaje y porque eso es lo que provocó el fallecimiento de Sandra y Rubén. Sandra y Rubén ¡Presente! Sandra y Rubén ¡Presente! Ahora ¡Siempre! Ahora ¡Siempre! Ahora ¡Siempre! Muchas gracias compañeros y compañeras. ¡Siempre!